En el Centro de Reinserción Social de la Piedad Michoacán, arrancó la primera Feria de Salud Reintégrate, en la que se realizaron actividades a favor de los internos, con el objetivo de crear una cultura de salud a través de la educación y participación de todos los programas. Durante el acontecimiento se dijo que en esta primera feria se pretende generar conciencia, en este caso en la población penitenciaria, donde se dio a conocer las distintas medidas de prevención y tratamiento de las enfermedades, así como diagnósticos oportunos. La directora del Cerezo, Evangelina Raya, comentó que cumplir los ejes que se tienen en el espacio que está a su cargo con la salud, el trabajo, la capacitación, el deporte y todos de ellos muy de vital importancia, ya que con ellos se pretende que los internos e internas tengan un apropiado desarrollo físico, emocional y mental que sea de ayuda para su reintegración a la sociedad. En su intervención, el secretario Daniel Vázquez Zavala, en representación del alcalde Estrada Medina, comentó que estas ferias son una gran oportunidad para dar un balance y hacer un diagnóstico integral de lo que nos pasa, es una oportunidad que se les acerca para que los internos puedan detectar, por mínimos que sean, problemas de salud. Estuvieron instalados varios módulos de atención como el Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto de la Juventud Piedadense, el Centro de Integración Juvenil, Planificación Familiar, Detección de Diabetes e Hipertensión, Obesidad y Sobrepeso, entre otros más.